Este 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, declarado por la ONU para llamar la atención del mundo sobre los riesgos a los que están expuestas los menores, especialmente en los países en vía de desarrollo. Colombia no ha sido ajena a los casos lamentables en los cuales han estado involucradas, como el de Andrea García, de 12 años, quien fue estrangulada e incinerada en Tunja. De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal, en el 2011, 248 niñas fueron asesinadas, estando más cerca en nuestra ciudad los casos de violación que se registran de menores de edad cada vez suceden con frecuencia. También el matrato intrafamiliar, donde según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, el año pasado se registraron 5.247 casos de violencia en contra de las niñas menores de 14 años. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presenta cifras alarmantes desde diferentes instancias de violencia contra menores. El 50% de las agresiones sexuales en el mundo se dan contra menores de 16 años. 140 millones han sufrido mutilación genital, aumentando cada año esta cifra en 2 millones, y a esto se le suma que por lo menos diariamente 50 niñas son obligadas a casarse. Se estima que entre niños y niñas más de 10 millones y medio mueren antes de cumplir los 5 años. Solo en Colombia, 21 niñas entre los 5 y los 14 años se han suicidado durante el 2011. Las barreras sociales también han influido. En cuanto a la educación, se estima que una tercera parte de las niñas en el mundo se les niega el acceso a la educación secundaria. El Día Internacional de la Niña pretende alertar a la sociedad en su conjunto para erradicar definitivamente estos casos.